Desde Rod Contreras hasta Kevin Álvarez, estos son los galanes que han intentado cazar a Dome Lipa, la indomable soltera. Y aunque muchos creían que su relación con el Rod iba bastante en serio, no le duró el gustito, pues al poco tiempo de irse a vivir juntos, Dome lo mandó a la fregada y se fue corriendo a los brazos de Deco, a quien le juró amor eterno. No obstante, la influencer lo dejó en el altar para recuperar su soltería, pero al poco tiempo ya andaba celebrando los goles de Kevin Álvarez.